Estos Juegos han tenido una nutrida participación de atletas latinoamericanos que por el momento no han logrado los resultados esperados. En este caso particular, ¿deben los comités olímpicos de la región trabajar en fomentar más los deportes de invierno sabiendo que en esta zona quizás no están las condiciones dadas para la práctica de muchos de ellos? Sí, precisamente las características geográficas y climáticas de la región de la mayoría de los países de América Latina hace que no sean los deportes de invierno parte de la tradición de las disciplinas que se practican acá. Por lo general, los atletas que clasifican a Juegos Olímpicos, estamos hablando de atletas o que se han ido a estudiar o a hacer vida en el exterior o atletas que tienen un padre o una madre de alguno de estos países latinoamericanos y apelan a esa segunda nacionalidad, que han ido a estudiar a universidades del exterior. Y son muy pocos los casos que se ven en los que la participación del atleta se obedece a una preparación dentro de su país, como el caso de Donovan Carrillo, el patinador mexicano que sí se formó e incluso entrena en pistas de centros comerciales en Guanajuato, en su ciudad natal. O el caso de los patinadores colombianos, que el caso de Pedro Causil, que participó en los Juegos Olímpicos de Pionchan hace cuatro años, o el de Laura Gómez, que está participando actualmente en esto, que fueron atletas anteriormente de patinaje de velocidad sobre ruedas y que participaron en un programa del Comité Olímpico Colombiano para poder devenir en atletas de velocidad sobre hielo.